¿Qué es el kit? 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 Todos estos indicios contribuyen a que la hipótesis del caso sirva para impartir justicia a las víctimas y afianzar el proceso penal contra los presuntos responsables. Por el tiempo que ha transcurrido, la forma en la que se dio la destrucción y la maquinación para desaparecer a los presuntos responsables de los presuntos responsables de los presuntos estamos en un caso muy difícil de resolver, indudablemente lo que estamos haciendo es trabajar para tener éxito y darle certidumbre a las víctimas secundarias de este caso que son una familia de los presuntos. En términos de los presuntos, la familia de los presuntos. Y el juicio de los presuntos.